Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a tener un pequeño video en el cual revisamos brevemente como funciona la gestión de memoria de la Java Virtual Machine, entonces comenzamos. Java como plataforma, al igual que otras plataformas que utilizan este modelo de memoria, se basan en dos regiones de memoria conocidas como Stack y Heap. Stack y Heap tienen la particularidad que segmentan la memoria en un área en la cual nosotros vamos a almacenar los identificadores o los nombres de variable y sus valores, y una segunda área conocida como Heap que es donde se van a generar de forma dinámica los objetos que se vayan creando durante el tiempo de ejecución de nuestro programa. Y asimismo dentro de Heap nosotros vamos a tener distintas áreas reservadas con objetivos específicos que vamos a revisar en unos instantes. Ahora bien, ¿cómo funciona esto visto desde el punto de vista de un programa? Acá yo tengo el típico esqueleto de una aplicación con Java, y ¿qué es lo que sucede cuando nosotros creamos dos variables? Supongamos que yo creo la variable A igual a 500, y de la misma forma la variable B igual a 500. Cuando nosotros creamos dos variables primitivas, y ojo con esta regla, su valor se apila dentro de la región denominada Stack, que es de hecho de donde viene su nombre. Dado que tienen el mismo valor, ambos valores se almacenan directamente dentro del Stack. Y si por ejemplo nosotros procedemos a compararlos con una instrucción IF, podríamos imprimir, si son o no, iguales. Vamos a crear brevemente el método. Y la segunda alternativa sería, no son iguales. Ok, pareciera que todo está bien, entonces decimos Java, memoria.java. Y en este momento son iguales, porque al menos en valores primitivos, lo que se compara, y ojo con esto, siempre es el valor que se tenga en el Stack. Entonces, en esta... Ok, vamos a quitar esto. En esta ocasión, se comparó 500 contra 500, y el resultado fue verdadero. ¿Qué reglas especiales debemos entonces conocer? Supongamos entonces que no estamos comparando A con B, sino creamos dos nuevas variables denominadas C y D. Va a ser un programa bastante similar, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Y la única variante que vamos a realizar, es que en lugar de declararlo como un tipo primitivo, va a ser un objeto. Entonces comparamos C y D. Noten que es casi el mismo código. Y las inscripciones, para que quede más claro, aquí serían iguales A y B, no serían iguales A y B. Y en este caso son iguales C y D, y no son iguales C y D. Guardamos el programa, y vuelvo a ejecutarlo. Pero noten que mientras que A y B son iguales, C y D no lo son, con solo cambiar el tipo de dato. ¿A qué se debe esto? Cuando nosotros trabajamos con objetos en Java, el comportamiento de stack y heap es diferente. En este caso, tanto C como D son identificadores que van a existir en stack, pero en lugar de que se almacene el valor directamente, nosotros procedemos a generar una referencia hacia un objeto. Esto generalmente es un valor hexadecimal, pero Java, en este caso, se encarga de crear dos espacios para los objetos en heap, y la información que se almacena en el stack es la dirección de memoria de estos objetos. Entonces, aquí se almacenó el valor 500, y aquí se almacenó también el valor 500. Diferente de la ocasión anterior, cuando yo comparo dos objetos o dos referencias con el operador igual-igual, sus valores no coinciden, porque son regiones de memoria distintas. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces mejorar esto? Una de las primeras alternativas que se les proponen en el momento que utilicen Java es el uso o implementación de un método equals. La convención es que si se utiliza el método equals, no se compara por dirección de memoria, sino que se compara el valor que al interior tienen los objetos. Entonces, aunque sean posiciones de memoria distintas, vemos que al utilizar equals, se compararon con valor, y me dice que tanto A y B son iguales, como C y D son iguales, a pesar de que son distintos valores de memoria. Sin embargo, si regresamos al comparador de igualdad, ahora vamos a ver que no son iguales. Por último, esto tiene una regla especial. Resulta ser que cuando utilizamos valores de memoria pequeños, desde menos 127 hasta 128, va a existir una caché. Nuevamente, vamos a generar, son siete líneas, una nueva comparación, y en esta ocasión trabajamos entonces con E y F. Comparamos E contra F. Pero, en lugar de utilizar un valor fuera del RAM, utilizamos solamente el número 100. Entonces, vuelvo a ejecutar el programa. Noten que A y B son iguales porque son primitivos. C y D no son iguales porque como la comparación se hace por la dirección de memoria, estos son objetos distintos. Mientras que E y F, a pesar de que se hizo comparación de memoria, el resultado es que son los mismos. ¿A qué se debe esto? En el momento en el que en stack y heap se almacenan las referencias parcia E y hacia F, como el valor es pequeño, y de nuevo está en el rango de menos 127 hacia 128, este valor va a existir dentro de integer caché. Entonces, en lugar de crear un nuevo objeto, como sucedió en las ocasiones anteriores, se va a apuntar los valores de los identificadores E y F hacia un objeto que vive dentro de integer caché. Y esto se hace para asegurar la eficiencia del uso de memoria y que los objetos con valores pequeños, que son bastante repetitivos en nuestros programas, no representen la creación de muchos objetos en el ecosistema y sobre todo en el heap de la memoria de nuestro programa. Aquí entonces la pregunta. Si en alguna ocasión yo necesito crear objetos distintos para valores de menos 127 a 128, ¿cuál sería entonces el camino? Veamos cómo sería. La forma corta que nosotros vemos en los programas en Java en realidad ha tenido un equivalente de crear una instancia nueva del objeto. Noten que la única variación que yo acabo de hacer es que de forma explícita solicito la creación de un nuevo objeto de tipo integer y los que originalmente eran iguales ahora ya no son iguales. Entonces con esto force a que en lugar de que se apunte hacia el integer caché, en el momento que utilizo new, explícitamente hablando digo, quiero un objeto nuevo, no quiero que se aprovechen los cachés y encima de esto quiero que tengan el valor 100 cada uno de los objetos, solo con utilizar new. ¿Cuál sería mi recomendación general? Si su programa exige el uso de valores objeto y no de primitivos, número uno, siempre conozcan la regla de los 127, de menos 127 hacia 128 y como forma corta, algo que siempre pueden recordar es que para comparar por valor pueden utilizar equals, con lo que se asegurarían de que se compare siempre el contenido de los objetos, sin importar que vivan en objetos distintos, que vivan en el integer caché y con esto se asegurarían un comportamiento más coherente en sus aplicaciones con Java. Ahora bien, esta historia tiene una segunda parte. ¿Qué pasa entonces con los strings? Vamos a limpiar brevemente el programa para ejemplificar ahora sí los strings. Arrancamos entonces con un programa limpio y en esta ocasión, como ya limpiamos nuestro programa, se limpió la creación de todas las variables. Cuando ustedes hacen un programa en Java, es probable que lo que más vayan a manipular es texto y de acuerdo a las reglas que acabamos de revisar, podríamos crear por ejemplo la cadena A con el valor hola monto y la cadena B también con el valor hola monto. Posteriormente, procedemos a compararlos. entonces digo son iguales A y B o no son iguales A y B. Veamos entonces el resultado. me dice que A y B son iguales. Entonces, esto pareciera que quiebra parcialmente lo que nosotros acabamos de discutir. ¿Por qué son iguales? Si string no es un tipo de dato primitivo. Analicemos lo que pasa. En el momento que nosotros creamos entonces las variables A y B, A es la primera variable que requiere la creación de un objeto de tipo string y los objetos de tipo string por defecto no se crean dentro del heap tradicional sino se crean dentro de una región de memoria conocida como string pool. Entonces, se registra dentro del stack la dirección supongamos 578 lo que equivale a un puntero hacia el objeto. En la segunda ocasión y si la cadena es exactamente la misma se va a aprovechar que ya existe una en el string pool y se va a apuntar hacia la misma cadena. Entonces, esto ayuda en el consumo de memoria de nuestras aplicaciones en Java. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera tener dos instancias distintas de hola monto? Nuevamente y al igual que como lo hice con el entero yo podría forzarlo a través del operador string con lo cual me salto el área de cachés. Entonces, digo A es hola monto una instancia B es hola monto y es otra instancia y como los estoy comparando con el operador de igualdad ahora me indica que no son iguales a y B. ¿Por qué? Porque efectivamente en lugar de apuntar al string pool como hubiera sucedido en el momento que invoco a new string se apunta a dos regiones de memoria diferentes y aunque el contenido de una región de memoria es igual al contenido de la otra región de memoria con utilizar el operador new esto implica que se están creando dos objetos de tipo string fuera del string pool. Entonces, ¿estas qué implicaciones tiene? si no están seguros o si por alguna razón alguno de esos compañeros la está creando con new string de cualquier forma recuerden que lo que se asume es que el comparador equals siempre compara por valor a pesar de que son dos objetos distintos. Aquí nosotros nuevamente llegamos a concluir que son iguales a y B. Entonces, este es el cuidado que deben de tener con string. Adicionalmente, una regla que no pueden perder de vista es que string utiliza objetos inmutables con lo que cada vez que ustedes modifiquen estos objetos van a crear un objeto totalmente diferente. Ahora se los voy a demostrar. Regresamos entonces a el uso de string donde confiamos en string pool y al inicio entonces decimos que a es igual a b y lo comprobamos con a y b ahorita están apuntando entonces a la misma región de memoria. Si nosotros hacemos un pequeño cambio sobre b como esto es inmutable se va a crear un objeto totalmente distinto. Por ejemplo luego de la asignación de b podríamos decir b más igual mundial con lo que apuntamos hacia una nueva instancia en el string pool y ahora ya no son iguales a y b entonces lo que está pasando o lo que deberíamos de considerar que está pasando dentro de la memoria es lo siguiente en la primera línea cuando creo a y le asigno un valor como ya no estoy utilizando el operador new esto se va a apuntar hacia hola mundo en la segunda operación en lugar de crear una nueva región de memoria se va a identificar que la cadena hola mundo ya existe y se apunta entonces hacia el mismo objeto sin embargo cuando en mi programa yo concateno el mundial eso implica que se lee el valor actual y siempre dentro del stream pool se va a crear una nueva cadena denominado hola mundo mundial el valor que yo estoy reasignando va a variar únicamente en b y en lugar de apuntar hacia el contenido de a que todavía existe va a apuntar hacia b que se creó dentro de una nueva instancia porque recuerden que esto es inmutable entonces por eso podemos hacer operaciones de adición o subtracción de nuestros strings ahora bien que pasa entonces con nuestros objetos limpiamos nuevamente el tabler para analizar que pasaría si victor crea su propio objeto a partir de su propia clase entonces vamos a colocar nuevamente el área de string pool y proceder a cambiar ligeramente nuestra aplicación ok notemos entonces que yo estoy dentro de una clase memoria dentro de memoria yo podría entonces agregar una propiedad pública de tipo íntegra denominada a en principio cuando nosotros creamos una variable y no le asignamos su valor asuman de que su valor va a ser nul son nulas por defecto posteriormente entonces creamos dos instancias de memoria denominadas como mem 1 y mem 2 como se va a ver esto reflejado en nuestro diseño dentro de stack entonces se van a crear las referencias mem 1 y mem 2 y como se están creando a partir de una clase que yo diseñé cada vez que yo utilice la palabra reservada new esto me va a garantizar que se crea un nuevo objeto en una región de memoria diferente mem 2 va a tener su propio comportamiento y mem 1 va a tener su propio comportamiento entonces el valor a en mem 1 podría tener un valor que yo le asigne y el valor a en mem 2 podría tener un valor totalmente diferente por ejemplo supongamos que yo le asigno a mem 1 a el valor 1000 que pasa entonces cuando yo los intento imprimir entonces procedemos con mem 1 punto a quiero ver el contenido de a y de la misma forma para mem 1 b porque quiero ver el contenido de b entonces ejecuto la aplicación de un java memoria punto java y me dice que el contenido de a es efectivamente 1000 mientras que el contenido de a en mem 2 es nulo si todo esto funciona como lo hemos discutido en los últimos minutos cuál debería ser entonces el efecto que haga la siguiente en la línea 6 yo estoy asignando una nueva instancia mientras que en la línea 7 yo estoy leyendo el valor de memoria de mem 1 y asignándolo a mem 2 de forma gráfica lo que estaría pasando es que ya no creo una nueva instancia para mem 2 sino que este apunta a la que se creó en la línea anterior entonces estaría creando solamente una referencia como sólo es una referencia en la primera línea a través de la referencia mem 1 yo navego para escribir el valor de a que en este momento es 1000 sin embargo si yo accedo a través de mem 2 que apunta hacia el mismo objeto yo debería obtener entonces el mismo resultado guardamos para comprobar y efectivamente con no utilizar new sino asignar a otro objeto yo ya estoy viendo el cambio reflejado tanto así que sin importar cuál es el identificador que yo utilice por ejemplo a este lo vamos a subir a 5000 si yo vuelvo a acceder a través de mem 1 debería de verse reflejado el cambio entonces noten que aunque el cambio se dice en mem 2 cuando sobre escribo la propiedad a en mem 1 que apunta hacia la misma dirección de memoria que mem 2 se ve reflejado dentro de mi objeto qué pasaría entonces o cómo me puedo garantizar que sí o no compare por valor o sí o no compare por referencia hagamos lo siguiente supongamos entonces que yo vengo y les asigno exactamente el mismo valor a ambas instancias el valor de a para mem 1 es 1000 y el valor de a para mem 2 también es 1000 si yo entonces intento compararlos para ver si son iguales voy a dejar acá la instrucción probablemente ustedes ya adivinaron el resultado si mem 1 es igual a mem 2 veamos me dice que no son iguales ahora ¿por qué no son iguales? a pesar de que su contenido es el mismo son dos instancias diferentes y siempre y cuando use new en ambos lo que está pasando es lo siguiente en mem 1 se almacena el valor de a y en mem 2 se almacena exactamente el mismo valor pero con una dirección de memoria totalmente diferente entonces son dos objetos diferentes que casualmente tienen el mismo valor y aquí ustedes podrían preguntarme pero entonces Víctor nos mencionaste que si yo utilizo Método Equals podría estar comparando por valor y aunque en principio pareciera lógico lo cierto es que siguen sin ser iguales ¿de dónde viene este Equals? una regla general en Java es que toda clase hereda de Object y el método Equals de la clase Object sigue comparando las direcciones de memoria de los objetos la alternativa que yo tendría es implementar mi propia versión de Equals entonces ¿cómo lo hacemos? dentro de la clase memoria siempre respetando la firma del método yo puedo hacer mi propia comparación por ejemplo para asegurarme que estoy sobreescribiendo el correcto lo anoto con la anotación override y podrían escribir cualquier comparativa yo podría simplemente retornar false y solo con retornar el false ya tengo mi propia versión de Equals entonces me dice no son iguales pero si por el contrario yo solamente retornar a True adivinaron el retorno del método es que son iguales entonces yo puedo manualmente hacer la comparativa por valor por ejemplo yo podría entonces decir que odermem es el resultado de hacer el casting de memoria sobre order y el resultado va a ser entonces comparar el valor de a aquí con el valor de a que esté contenido en odermem lo vuelvo a ejecutar se dispara equals que estoy sobreescribiendo ese equals delega entonces la comparación al igual de los enteros y el resultado es que ahora si son iguales y ya se está comparando por valor a pesar de que la dirección de memoria es distinta conclusión entonces del día de hoy les recuerdo que en el modelo de Java existe stack y heap stack es como su nombre lo indica una pila donde se registran los identificadores y si son valores primitivos se guardan directamente si no lo que almacenan son direcciones de memoria hacia los objetos que viven en heap y siempre deben de tener cuidado con las regiones especiales de heap como stream pool y en este caso integer caché entonces no se olviden de compartir y nos vemos en una próxima referencia de memoria que no se olviden de compartir y nos vemos de la próxima